Hola, soy Ema Lejarque Domenech, formo parte del grupo de trabajo de las ENFI y de las BENFIC sobre genética clínica de enfermedades raras, soy médico de familia, soy genetista clínico, soy un enemigo italiano y soy un analista clínico. También cabe decir que trabajo en el consultorio auxiliar de Echera. Ahora vamos a hablar del módulo 4, clínica de las enfermedades raras, forma de presentación en el adulto y más específicamente en su lección 1, que es la del cáncer hereditario, criterios de derivación desde la atención primaria hacia las unidades de referencia. En la comunidad valenciana existen cuatro unidades de referencia de cáncer hereditario, son la del Hospital Provincial de Castellón, la del Hospital Clínico de Valencia, la del Hospital La Fe de Valencia y la del Hospital General de Elche. En 2017 se ha publicado la guía de práctica clínica en cáncer hereditario de la comunidad valenciana. Allí se estipulan los criterios de derivación de la atención primaria hacia las unidades de consejo genético en cáncer hereditario. Entonces también se dicen los tipos de cáncer hereditario en los que se ofrece consejo genético, que son el cáncer de mamá y ovario hereditario, el cáncer de colon hereditario y no polipósito o síndrome de Lynch, la polipósito adenomatosa familiar, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y el carcinoma medelular de tiroides, el síndrome de Von Heippen-Lindau, el síndrome de retinoblastoma hereditario, el síndrome de Coden, el síndrome de Peutz-Jekers, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y el síndrome de Feogromocitoma paraganglioma hereditario. Yo me detendré sobre todo en el de cáncer de mamá ovario hereditario y en el de colorectal no polipósito hereditario y pasaré de pasada el resto porque son demasiado largos. Entonces el cáncer de mamá y ovario hereditario se tiene que derivar cuando hay una mutación conocida en BRCA1 y BRCA2 en línea germinal en un familiar. Cuando hay una familia con un caso de cáncer de mama u ovario se tendrá que derivar cuando el cáncer de mama es diagnosticado antes de los 30 años. Cuando el cáncer de mama es bilateral antes de los 40 al menos uno de los tumores. Un cáncer de mama y un cáncer de barrio en la misma paciente. También cuando hay un cáncer de mama con menos de 50 años con o sin historia familiar o un cáncer de barrio epitelial de alto grado o trompa o primario peritoneal no mucinoso con o sin historia familiar. En casos de familias con dos casos de cáncer de mama u ovario en familias de primer grado habrá que derivar cuando haya dos casos de cáncer de mama antes de los 50 años. Cuando haya un caso de cáncer de mama bilateral y otro de cáncer de mama de menos de 50 años. Cuando haya dos o más casos de cáncer de ovario independientemente de la edad. O un cáncer de mama en el varón con historia familiar de cáncer de mama ovario. Y luego cuando haya tres o casos de cáncer de mama ovario o más de estos al menos en dos familiares de primer grado con cáncer de mama y ovario cáncer de páncreas o cáncer de próstata diagnosticados a cualquier edad. Con respecto al cáncer de colon hereditario no polipósico o síndrome de Lynch tendremos en cuenta los criterios de Amsterdam o los criterios de BTS revisados. Los criterios de Amsterdam 2 se deben cumplir todos que son cuatro. Primero que al menos tres familiares afectos de cáncer colorectal con un cáncer asociado al síndrome de Lynch como puede ser el de gástrico, el de ovario, el de sistema nervioso central, intestino delgado, ureter o polibis renal. Donde uno de los afectados deberá ser familiar de primer grado de los otros dos. El segundo criterio es que al menos dos generaciones sucesivas deben estar afectadas. El tercer criterio de los criterios de Amsterdam 2 es que al menos un tumor deberá ser diagnosticado antes de los 50 años de edad. Y luego por último el cuarto criterio es que la polipósis adenoma 2 familiar debe ser excluida. Estos criterios tienen una sensibilidad del 22% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de síndrome de Lynch. Respecto a los criterios de BTS revisados solo hace falta que se cumpla un criterio, que los tenéis aquí son cinco. Primero, el cáncer colorectal diagnosticado en un paciente de menos de 50 años, presencia de cáncer colorectal sincrónico o metacrónico o de otros tumores relacionados con el síndrome de Lynch independientemente de la edad. Tercero, el cáncer colorectal con característica histológica sugestiva de inestabilidad de microsatélites alta en un paciente de menos de 60 años de edad. El cuarto criterio es el paciente con cáncer colorectal y un familiar de primer grado con un tumor relacionado con el síndrome de Lynch, uno de los cánceres diagnosticados antes de los 50 años. Y el quinto criterio es un paciente con cáncer colorectal con dos o más familiares de primero o segundo grado con un tumor relacionado con el síndrome de Lynch independientemente de la edad. Para estos criterios la sensibilidad es del 82% y la especificidad del 77%. Con respecto a la poliposis, tenemos que tratar de familiar y el resto de tumores los voy a pasar porque son largos. Debo estar también el síndrome de Neoplasia, endocrina múltiple, tipo 2 y carcinoma medular de tiroides. El síndrome de Mongey-Penling-Dau. El síndrome de Retinoblastoma Hereditario. El síndrome de Cauden. El síndrome de Peus-Jeggers. El síndrome de Neoplasia, endocrina múltiple, tipo 1. Y por último, el síndrome de Feocromocitoma para el ganglioma hereditario.